Tengo que tiene, me lo pido pa' mi Dale valor 3, 2, 1, verso ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a rapear con el nivel No te pasa porque lo voy a matar a él No me importa porque tú no vas nivel En Jovita te voy a matar Jovita Vamos a ver qué vas a hacer No me importa la rima, te la tiro menor Me doy cuenta que no tienes estilo, no eres contendor No sé, solo eres poco yo, nivel pocos como yo Y en Jovita porque tu God soy yo, sea tu Dios Menor, tú no eres, no tienes estilo No tienes competencia, no tienes el sigilo Te rascas la cara, la rima no te va a calmar Si te ganes, no te vas a ganar Tanto, mi hermano, que tú parafraseabas Que decías que me íbamos a matar, mi hermano, en este día Tantos que hablabas, veo que tus palabras son falsas Porque no encajaste ni un postline en la comparsa A mi hermano, tranquilo que yo, si tengo el sonido Y yo tengo el don, el día que tú aprendas a rapear como rapeo Ahí es que tendrás toda la potencia a nivel en el liriqueo Pero no, tú sabes que no Y aunque digas que eres bueno, sabes, soy mejor Tú sabes que ya te vencí una vez Y si quieres, mi hermano, lo hago a relajir Pero qué pasa, menor, ya detente, no es comparsa Pero yo comparto todas sus tripas ante esta gente No importa porque tengo estilo que es coherente Ey, acepta la cabeza, no importa Yo soy eficiente, yo te voy a matar No importa porque tengo estilo en la instrumental Ahorita cantando una paliza te vine a dar Y ahorita rapeando, imbécil, quieres más Pero no importa porque yo tengo el estilo Fluidez también con el que meto en el sigilo Te rascas la cabeza mucho La rima la tiro y tú eres letiz Porque te rascas, no llegará ningún pensamiento Cambio Esa es la realidad Dices carnicero Pero veo que tu carne asada ya está menor, menor, menor Te canto y te rompo en la improvisación Decías que tenías una buena entonación Aquí no es entonar, es meterle al ran Con mucho popón Son diez, pa' qué, pa' qué diez Mi hermano, se los regalo Si en la primera ronda ya te prendí a palo Mi hermano, tú sabes que pa' rapear tú eres malo Yo no siempre esto, a este rapero se los regalo ¡Bien! Terceros vamos con el conteo Colabórenme todos con el conteo en ¡Tres, dos, uno! ¡Gana Torres! ¡Vamos!